Así es, estamos en el contexto del aniversario de nuestro querido departamento, el Departamento General San Martín, 205 años con unas características tan especiales que son estar inmersos en la pandemia y seguir luchando, cuidándonos, por eso no podemos estar ajeno a las medidas de prevención. Exacto, acá vemos mucha gente, vimos casi mil entradas, decían. Sí, bueno, tenía un espacio suficiente para tener todo el distanciamiento, pero es un día de festejo. Claro, por eso digo, la convocatoria San Martíniana es excelente. Teniendo siempre los conceptos de prevención y festejamos, porque los sanmartinianos creemos siempre que tenemos que estar unidos y solidarios para esta clase de evento, como para cualquier otra adversidad como la pandemia. Bueno, a celebrar y feliz día del departamento. No, feliz día a todos los vecinos que componen el departamento. A todos los empleados municipales y a toda la comunidad de San Martín. Muchísimas gracias.